Jajaja Ahora igual se dice Se ha caído un migarro de la boca de un dios Hoy justicia y la verdad muestran sus heros al sol Una nueva astronomía aliviana la tensión Los ojos son tan intensos y dios Se llaman las coordenadas que ubican el amor De cuerpo presente, como una persona, una mujer salva Que será el arte de la república en tu inspiración Una misma sexual, música televisada Nadie hablará de la iglesia, la espiritualidad será A ver que van las estrellas a formar la unidad Otra vez, otra vez Poema colectivo contra el capitalismo Hoy se acaba mi ego y se acaba mi miedo De cuerpo presente, como una persona, una mujer salva Que será la tercera república en tu inspiración De cuerpo presente, como una persona, una mujer salva Que será la tercera república en tu inspiración De cuerpo presente, como una persona, una mujer salva Que será la tercera república en tu inspiración De cuerpo presente, como una mujer salva Que será la tercera república en tu inspiración De cuerpo presente, como una mujer salva De cuerpo presente, como una mujer salva Que será la tercera república en tu inspiración De cuerpo presente, como una persona, una mujer salva Como una flor, como una mujer salvaje, será la tercera república y la inspiración de la luna de Yurica. Y la música, música, es tan fantástica. La música, música, es tan fantástica. La música, música, es tan fantástica. Como una mujer salvaje, será la tercera república y la inspiración de la luna de Yurica. La música, la inspiración de la luna de Yurica. La música, música, es tan fantástica. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!